Bienvenidos a todes y todes ¿Sabías que los carpinchos no pagan impuestos y viven con la tuya? Carpinchos del orto El carpincho se mete en casas ajenas, se come la comida de la basura y rompe todo Es por eso que se lo conoce como el animal más negro de mierda que existe sobre la tierra ¡No! ¡Amijo! ¡Amijo! Shockeados Pero acá en Nordelta, los amamos Not Amar a los carpinchos es más al pedo que darle computadoras a la gente Para que compongan música tipo Eeeh, elegante que lo queee Hacer ese tipo de música es muy fácil Nordelta es mi barrio y yo no soy Santa Claus Caminamos con el Visa y terminamos en el Clubhouse Yo no quiero tomar tu yogur Aquí a la policía la llamamos Prosegur Eeeh Muchos se llenan la boca diciendo que Nordelta era un humedal Fake news Como una vez le dijo el Toro Williams al Vasco Arismendi Si Nordelta fuese un humedal, tu señora no tendría la cajeta tan seca ¡No! ¡A mí! ¡Ay, hijo! ¡A mí! Chistazo ¿Te suena? Si quieren hablar de humedal Hablemos de cuando nos fuimos Que tiene que mantener a su familia Joder, qué basado Qué basado Fuimos de gira a Córdoba Y a Tony Benavides Le metimos una botella de Fernet en el orto Y estuvo toda la gira con el calzón húmedo Thanks, Tony Betty dice que a los carpinchos Habría que llevarlos a otro lugar Pero le aclaré que mientras en su Facebook No tenga una sola foto en la que de fondo No haya una pared sin revocar Sus opiniones se las puede meter en el ojete Te queremos, Betún A los que dicen que esta tierra es la casa de los carpinchos Les aclaro que si fuese así Ellos tendrían la escritura Ups No la tienen ¿Saben por qué? Porque la escritura la tenemos nosotros Fuck off En los papeles nuestras casas figuran como terrenos baldíos Pero ¿saben qué? También hay hombres con DNI de mujer Y nadie dice nada Fuck off Fuck off Le está tirando a todo Tiró pa' todos lados ¿Cómo pega este muchacho? ¿Cómo pega Dicky del solar? Y nadie Hello Acá nos gustan las cosas claras Y llamar a las cosas por su nombre Como por ejemplo cuando dicen Yo no soy binario No me define mi sexualidad Yo no me declaro de una manera o de otra No soy hombre No soy mujer Trolo Te suena Siga Porque este tipo no es presidente del mundo Trolo Te suena Amigo como tal No soy binario No me define mi sexualidad Yo no me declaro de una manera o de otra No soy hombre No soy mujer Trolo Te suena Sigamos luchando contra estos roedores invasores Que nos destruyen nuestros amenities Y se comen nuestra grama baiana Porque a los carpinchos Los tacleamos entre todos Dicky del solar se llama Dicky del solar Fuck off Uno más a ver Hola Soy Dicky del solar Bienvenidos a todos Y todos Hace mucho que no hacía videos Porque andaba A ver Dicky del solar Cuenta como Como levantar minas Esto Me van a afunar Los van a afunar Ustedes Están listos para la afuna Están listos para la afuna Trolo Te suena Bienvenidos a todes Y todes Mientras en Estados Unidos A Donald Trump Le robaron las elecciones En este país de mierda La única novedad Es que nos van a inyectar Una vacuna soviética Zurda Comunista Y montonera Shockeados Algunos solo confían en la de Oxford Otros solo en la de Estados Unidos Yo solo confío En la que viene de Medellín Me dijo mi vecino colombiano Que trabaja de viajar Con una mano en el corazón Ustedes se aplicarían Una vacuna Fabricade en Rusia Un país en el que no se habla inglés Y prácticamente no tiene rugby Not me Me gusta mucho Not me Amo Amo esos cortes Como Not me Fuck off Época del año En la que empieza a hacer calor Y uno se siente como en Miami O como dice Betty Uno se siente como en Formosa Betty En realidad se llama Alicia Pero le decimos Betty Porque es más fácil para todos Menos para ella El otro día La escuchamos hablando por teléfono Y nos llamó mucho la atención Que utilizara la expresión Latam Creímos que se estaba refiriendo A Latinoamérica Pero en realidad Estaba hablando de su vecina La Tamara Betty le tiene mucho miedo A la electricidad Y cuando limpia Desenchufa todo Por eso Le regalamos una remera Que dice Dora La desenchufadora Ella volvió a trabajar Después de mucho tiempo Por la pandemia Y porque según ella No había colectivo La recibimos con daiquiris de tereré Y un baldazo de la gotita Porque el ciano Mata a los piojos Y no queremos ni saber Donde anduvo todo este tiempo Y como decía mi abuela Neneca La mucama que no te acepta Una galletita Es porque por otro lado Te las está robando Para llevárselas a la villa No 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 Acaba de decir eso No La mucama que no te acepta Una galletita No 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 Una monedita Para el reseñas Que tiene que mantener A su familia No 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 Me estresa Que está todo el rato Haciendo el mismo gesto Con el brazo del balón Fuck off Carol Te queremos Betún Muchos me preguntan Dick Vos tenés novia Tenés minita Dick Dick Para empezar Tenemos que dejar de decir Tenés Con respecto a las mujeres Porque eso también Es violencia del género Patriarcado ¿Te suena? A los curiosos Les digo que sí Que tengo minita Con Feli Nos conocemos desde chicos Así que somos como hermanos Pero en realidad Apenas somos primos hermanos Por suerte Ella también es Nixie Nixie significa Nacido y criado en San Isidro Es algo así como un certificado De que sos gente de verdad Hello A Feli Me la empe... Hello Empecé a levantar un día Que nos cruzamos en una quinta Que quedaba muy lejos Y para que no se pudiera ir Le robé las llaves del auto Y el celular Y no le quedó otra Que quedarse conmigo Levante ¿Te suena? Cuando nos estábamos... Amigo Hace todo mal el Nixie Conociente pensábamos que no iba a funcionar Porque nos gustaban cosas diferentes Y yo no le caía muy bien a sus amigas Trolas Pero de a poco... Trolas ¿Te suena? Ella empezó a dejar de ver a sus amigas Y le empezaron a gustar las cosas que me gustan a mí Y ahí nos fuimos entendiendo Amor ¿Te suena? Nuestro primer beso fue un día que... ¿Te suena? Me dijo que estaba bajoneada Porque no encontraba el cargador del iPad Y yo le dije ¿Vos sabés lo que necesitas? Vos necesitas ver un buen partido de los Pumas Y ahí le comí la boca Yo creo que una de las cosas que más nos une Es el humor Una vez a Feli con el Toro Williams La tiramos a la pileta del invierno Y fue un cago de risa Después de eso No me quiso ver Ya vengo voy a levantar minitas Gracias Dicky Fuck off Fuck off ¿Te suena? Por unos días Tanto que le terminé diciendo Che Estás más desaparecida Que plomero que ya cobró Comedia ¿Te suena? También nos gusta mucho mirar series Ahora nos enganchamos con Gambito de Dama Que es la historia de una mujer que hace cosas Antes a mí me costaba mucho mostrar mis emociones Pero gracias a ella pude ir cambiando Y me... Amigo Es la historia de una mujer que hace cosas ¿Te suena? Comedia ¿Te suena? También nos gusta mucho mirar series Ahora nos enganchamos con Gambito de Dama Que es la historia de una mujer que hace cosas ¿Te suena? Antes a mí me costaba mucho mostrar mis emociones Pero gracias a ella pude ir cambiando y me fui abriendo Hasta que un día finalmente pude mirarla a los ojos y decirle Yo te amo hija de puta Por estos días el gobierno envió un proyecto al congreso para legalizar el aborto Al mismo tiempo que autorizó el cultivo del canabic ¿Casualidad? I don't think so Está clarísimo que quieren I don't think so Tenernos a todos drogados como zombies para poder aprobar esta ley montonera Populista y asesina Es por eso que quiero hacer un pedido a las autoridades Señor presidente Mauricio Macri Persona del gobierno Alberto Fernández Abran los ojos y detengan esta locura Todavía estamos a tiempo No conviertan a la Argentina en un país de zombies aborteros Porque si no, a los pañuelos celestes vamos a tener que usarlos para limpiarnos la huasca Démosle una oportunidad a la... Porque a la locura y la barbarie la tacleamos entre todos Algunos solo confían en la... En el otro Don't think so Don't think so Este loco lo amo